Este video es patrocinado por HeyWallet, una de las mejores carteras que te permite holdear, comprar e intercambiar más de 100 activos en un solo lugar. ¿Qué esperas? Descárgala ya. Ya hay declaraciones del magnate de odiados por algunos y amados por otras personas. Estoy hablando de Ricardo Salinas Pliego. Ya le hizo un guiño a la nueva presidente electa, Claudia Sheinbaum, y esto es lo que está hablando. Vamos a ver qué es lo que dijo y vamos a ver cuáles son las intenciones o deducir o hacer nuestra hipótesis de lo que va a querer hacer Ricardo Salinas Pliego en el nuevo sexenio que ya lo va a mandar la doctora Claudia Sheinbaum. Sin más, por el momento, solo quiero recordarles que ya lancé mi nuevo canal y van a estar el link en las descripciones de todos mis videos aquí en Bitvenue para hacer la transición. Recuerden que este canal de Bitvenue van a ser con puros en vivos y ponerles unos clips de los en vivos para que toquemos diferentes temas y en mi canal nuevo vamos a ver videos de puro trading o dónde comprar, dónde vender en criptomonedas, también en las divisas como el peso mexicano y también en algunas acciones. Si te interesa, está el link aquí en la descripción. Dicho esto, vamos a ver qué es lo que está pasando con Ricardo Salinas Pliego que ya hay reacciones y el mensajito que dejó en la cuenta de X tras el triunfo aplastante virtualmente o ya prácticamente electa la doctora Claudia Sheinbaum. Ricardo Salinas Pliego, recuerden que su historia cuando inició López Obrador, él lo acobijó entre comillas, o dio un punto de acercamiento con López Obrador y al principio de su sexenio eran muy cercanos, eran amigos entre comillas y ya veíamos cuál era la jugada de Ricardo Salinas Pliego al acercamiento y también siempre dando unos tweets en aquel momento sobre aprobación de la transición o del cambio que se vivía o iniciaba la 4T hace prácticamente seis años. Ya vimos cuál fue el desenlace de la historia, ya vimos cuál es la campaña que tuvo Tevi Azteca en los últimos años contra López Obrador por el simple hecho que él pensaba que iba a ser igual de corrupto, igual que les iba a condenar impuestos a Ricardo Salinas Pliego o le iba a dejar como un descuentazo de los impuestos que no ha pagado en sexenios pasados y que todavía debe este sexenio. Al ver esto, que no doblegó las manos, obviamente López Obrador, se hizo o se fue en contra del presidente para presionarlo o mínimo en forma de ardilla, como lo quieras ver, ataque y ataque todo lo que se podía en su campaña sobre contra López Obrador. La misma dinámica y lo mismo quiere hacer ahora cómo se va a comportar la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Qué es lo que dijo Ricardo Salinas Pliego en su cuenta de X, el dueño de Grupo Electra? Dijo dos tuits de Jo. Pues así las cosas, sobrinos. El pueblo votó y el pueblo eligió. Y en este partido de la democracia, según él, a veces se gana y a veces se pierde. Son las reglas del juego y con estas reglas jugamos todos. Lo que no se vale es apoyar a la democracia sólo cuando se gana y repudiarla cuando se pierda. Esto fue un insulto a todos los que están, a todos los que apoyaban la democracia y fue una pedrada con descalabro y con sangre a toda la oposición que está repudiarla la democracia cuando ellos se están perdiendo. Le hice un guiño a la doctora Claudia Sheinbaum para ver cómo se está comportando. Si eres de los que ganaron, hay que respetar a los perdedores. Tú perdiste y estás perdiendo contra el SAT y sigues llorando porque estás del lado de los perdedores. No nos olvidemos que tú apostaste prácticamente indirectamente a Xochitl Galvez porque tenías una campaña contra López Obrador en todos tus medios de comunicación. Entonces, ojalá que lo que tú estás aquí escribiendo lo repliques también en tus mismas acciones, Ricardo Salinas Pliego. Sigo. Si eres de los que ganaron, hay que respetar a los perdedores y gobernar para todos los mexicanos. Pero también respetar a las instituciones que les permiten a todos competir y ganar de manera libre y democrática. No te mordiste la lengua aquí, te está sangrando la lengua. Las instituciones que a ti te regalaron esa televisora, instituciones que tú estás generando el mismo monopolio. ¿Cuál competición? Y cuando pierdes, sales a llorar. Y cuando pierdes, sales a atacar e insultar a todo el gobierno en turno. Eres una doble moral, Ricardo Salinas Pliego, en esta parte. Recordamos que la administración tributaria, o sea, el SAT, está ganando un amparo que no se le cedió al grupo electra de Ricardo Salinas Pliego por el simple hecho que van a hacer cambio en las instituciones que tú tienes miedo que cambien democráticamente como tú te estás llenando la boca en cada tweet o en cada párrafo o en cada vez que sales en un video hablando. Y los que no están a tu favor o los que se ponen en contra democráticamente como tú dices, te vas con todo contra ellos. Pero ya sabemos cómo juega Ricardo Salinas Pliego en cada sexenio. Vimos cómo jugó con López Obrador y estamos viendo cómo está empezando a jugar con la doctora Claudia Sheinbaum. Le está haciendo un guiño, según él, a la democracia. Que se respete las instituciones, según él, para no generar monopolios. Lo que tú estás haciendo o lo que hiciste en sexenios pasados, te estás mordiendo la lengua solito. Creo que te está sangrando. Y muy probablemente, si la doctora Claudia Sheinbaum no cede ante Ricardo Salinas Pliego, muy probablemente en los próximos meses o años, cuando ve que viene de la misma ideología de López Obrador de no condenar impuestos a nadie, vas a seguir atacando a este sexenio que viene en turno nuevamente. Pero ustedes qué opinan sobre este tema, dejan aquí en la caja de comentarios. Y no olviden seguirme en mi nuevo canal, que va a ser también análisis técnico y una que otra notita ahí, también van a estar ahí. Si te interesa, por favor, sígueme. Está el link en la descripción. Yo los veo en el siguiente video. Hasta luego. Bye.